Como a los 15 empecé a andar con un chavo que bueno, pues me hizo mierda, ya sabes, pues él, él, pero, pero casi siempre el primer novio o la primera pareja que tienes no es como que la gran experiencia o que te vayas a quedar con él y te cases como mis papás juran que se conocieron de pequeños y se casaron. A lo mejor en otros tiempos, pero sí, yo sí lo quería, o sea, porque estaba como bien adocrinada o implantada la idea de llevar esta forma típica de sociedad de que te tienes que naces, te casas, te reproduces y mueres, no? Ajá. Entonces, pues yo sí pensaba en tener un novio para casarme, tener hijos, todo lo que ahorita ya no quiero. O sea, no creo que puedo casarse y tener una, un papel o casarse bajo ante los ojos de Dios, no? En una iglesia donde chalala te cobran un chico de dinero y una institución que bueno, mis respetos para todos los católicos, pero no creo que eso defina el amor que tengo yo hacia estas personas, sabes? Hacia mi pareja es he visto y mis papás se casaron en la iglesia y como, como están, como se tratan, sabes? Entonces, entonces, por eso es que yo pensaba con ese novio quedarme toda la vida, era alguien que me gustaba mucho y así. ¿Cómo lo conociste? De ahí a como cuatro casas de casa, mi mamá. Ok, era vecino. Ajá, era vecino. Entonces yo pasaba de la prepa a mi casa y pues yo siempre andaba bien sexy porque te digo no voy a negar lo que soy, siempre traía los pantaloncillos ahí como que a la cadera, de la tanguita salida y el chico me ve, estaban en las, jugando las maquinitas y era tres, tres, cuatro años mayor que yo, no? Y pues a mí me encantó, estaba, estaba bien guapo el chavo y el chalala y de ahí pues empezamos a salir y te digo que pues como siempre es una relación tormentosa, o te digo, bueno, no, no siempre, pero a veces las primeras relaciones como no conoces, no sabes, está chiquita, entonces empiezas a llorar o, o que te, él, él me cortaba para irse a la fiesta, que yo no sabía que me cortaba para irse a la fiesta hasta después, pero pues para irse con la conciencia tranquila y hacer lo que se le daba la gana y luego ya venir con, con. Pedir perdón. Ajá, pedir perdón. Y yo mientras llorando y de que, que hice mal, o que fue lo que yo, lo que yo, el error que yo cometí o así, no? Pero. ¿Y en casa qué pasaba? O sea, tú ya llegabas llorando y tu mamá y tu familia qué decían? No, porque no son de expresar los sentimientos, entonces no, pues yo no expreso lo que me pasaba. Ah. Sí, yo le contaba a alguien, eran mis hermanos, a mis hermanos, este, que están más chiquillos y les decían, no, que fui con fulano, que fui con sultano, o, o, o ahorita me peleé con René o cosas así, ¿verdad? Pero a más, a mi hermana que era la que, es la que me sigue y pues el otro, Asgar está chiquito, entonces, o estaba más chiquito y pues no le contaba mucho, ¿no? Ya que iba creciendo, pues ya le iba contando un poquillo. O sea, no había alguien que, que te retroalimentara, esa es la pregunta. No. Ok, tú solamente te tragabas el, la tristeza. Sí, o a las amigas, si acaso, ¿no? Pero en la casa, no, al menos en la casa, no. Y este, un día también hasta llegué a ponerme, que me acompañaron mis amigas, todas traían el permiso para ponerse un piercing y yo no traía, obviamente, porque no me van a dejar, pero entonces yo decidí ponerme un piercing en el pezón. Y sí, cuando preguntaron de qué tienen los permisos y yo no, pero no lo van a ver porque es en el pezón. Y esto lo hice porque escuché que él estaba platicando con sus amigos ahí de que en la bolita, este, acerca de que una maestra de su escuela se había puesto pierces en los pezones y yo dije, bueno, pues para darle ese gusto o ese placer a René, pues lo voy a hacer. Y nada, pues me hizo un pancho, dijo, ¿cómo es posible? Seguro que, pues es que también machistas, seguro que el hombre te estuvo tocando y te manoseó y yo, pero no me, no puede ponerme el pezón, o sea, más bien el arete con el pezón erecto, o sea, estás tonto que. Pero pues como estaba chavita, entonces para mí era mi culpa, era mi problema y ya después, este, decidí como siempre he sido muy independiente y muy fuerte, entonces dije, mira, ¿sabes qué? A la verga ya no lo necesito a él, ¿no? Y empecé a salir con más chavos, pero no hacía mucho porque, o sea, con este René duré como unos dos, tres años y solamente era faje, faje, faje. Ah, ¿no tuviste sexo? No, porque tenía esa idea de que no, hasta que yo, este, me case y así, pero, y bueno, ya conocí a chicos y fajaba y mamaba y chupaba y así, ¿no? Hasta que en la prepa había un chico que se llamaba Gerardo Jerry y ese Jerry fue mi primer sexo oral y yo así que. Ya soy grande. Y yo dije, esto era lo que quería, él a mí, porque, porque también machista ese René era como, no, ¿sí puedo hablar así como bien abiertamente? Sí. Porque no sé si puedo decir verga, puta y de todas esas cosas. Pero, evidentemente no, porque por YouTube. Ok, pues el caso es de que René era como muy machista y sí yo le podía dar sexo oral a él y terminaba y todo y pues yo me lo comía tranquilamente y cuando ya le voy a dar un beso, ay no, quítate. Qué asco. Qué asco yo, pero, o sea, son los tuyos, no es como que fui con el otro güey y luego vengo contigo, o sea, no mames. Y hay otros hombres que ni les importa y por eso andan haciendo orgías o swingers o, ¿sabes? Están más abiertos, pero él no. Entonces como que había muchas cosas de mi sexualidad que estaban reprimidas por este, por este hombre, por este chico, ¿no? Que yo quería experimentarlas, pero no podía y por eso es que dejé de andar con él. Con René, que era el novio. Y luego buscando, andando con chavillos, pero nada más para salir y de fajes, es que me encuentro a Jerry de la prepa. Era un chico que es cato, ¿sabes? Un punk de patineta, flaquillo, con cadenas, así peinado, que no está guapo ni nada, pero yo vi un cochondo y morboso y yo así, ¡ay! Y él fue el que me dio mi primer sexo oral. Pero si no estaba como guapo, ¿qué te atrajo de él? Por la cachondería. O sea, te tiraba la onda así de que... Ajá, por cómo te explica, por cómo te dice, por cómo te llena el oído. ¿Qué te decía? Pues es que son puras cosas cachondas que no puedo decir en YouTube, o sea, como que te va a chupar, como que te va a hacer y así, y me estoy... Y eso, en vez de ofenderte o hacer acoso, a ti te prendía. ¿Cómo era de la prepa? Pues no, yo no lo veía acoso, era de mi edad y siempre era amigo de un amigo, entonces pues siempre lo estaba viendo ahí en la prepa cuando, no sé, el receso o en alguna clase o así. Hoy, técnicamente, eso que hace este muchacho era acoso, ¿estamos de acuerdo más o menos? ¿O te gustaba que te...? Es que yo tengo sentimientos encontrados contra lo de las ideologías feministas y así, así que para mí no es acoso. Y el hecho de que te griten en la calle, a lo mejor algunos van a decir, ay, pues a lo mejor ella porque es una puta. No, realmente es que tú no debes dejar que nadie gobierne en tu cerebro, en tu mente. Entonces, lo que te diga la persona, a mí vale. Sí, me dice qué guapa, qué linda. Eso sí, tómenlo como en referencia en cuenta. Yo siempre traigo audífonos y no les hago caso. Digan lo que digan. Pero si vienen y me dicen, oye, eres Melody Petit, ¿me tomo una foto? Ah, si me reconoces y sabes que soy Melody Petit, mira, ahora sí me quito los audífonos y con todo gusto te... ¿Sabes? Pero si es un taxista que está pasando en la calle, que, ay, mamacita, no sé qué, pues si lo escucho y tengo ganas de que alguien me diga, mamacita, pues dentro, internamente en mí, mi ego crece y así, ajá, no me ofende. Pero si no traigo mood, porque traigo, a veces ando en playeras grandes, así largas, porque no quiero que nadie me vea porque es mi vida o así, y aún así me gritan y que mamacita, lo que sea, pues de X, no me ofende. Entonces, pues cada quien decide cómo... Por eso es que yo no puedo tomar eso como referencia de acoso, porque yo no... Yo decido qué me ofende y qué es lo que me gusta. Y en este caso, este chavo, pues cumplió... Yo lo dejé... Es que aparte también soy muy... ¿Cómo se le puede decir? O sea, a la mejor cortante, tajante o así, sé cómo lidiar la situación para que... Si la persona me está coqueteando, no sé, ejemplo, en el Uber y que ya ves que hay algunas taxistas que se quieren pasar de Uber y de listos, ajá, y te dicen cosas, yo sé cómo llevar la plática para que entonces a ellos se les quite las ganas de coger conmigo, porque entonces dicen, ah, es lista, ah, ya esta me está matando con los pensamientos, ¿no? Y ya, entonces ya se les quita las ganas, ¿no? Estará bien guapa y bien lo que sea, pero prefiero una tonta, ¿no? Para poder llevármela al motel, drogarla o... ¿Juntos? Sí, porque si hay casos de pobres chicas y a mi hermana le pasó... Hace unos meses, ¿no? A mi hermana, a una amiga de mi hermana que me contó, y de hecho se hizo viral, que la chica iba en el taxi y el señor le iba diciendo, ándale, yo voy por ti, yo te traigo a la escuela y que no sé qué para hacerle más cosas. Y la pobre chava, pues como no tiene experiencia o conocimiento, la estaba derrumbando y entonces estaba llorando, pero a mí ese tipo de personas no me puede decir porque yo, pues, no sé, saco cómo contestarla. Ok, ok, vamos con Jerry. Jerry es como te hace el sexual y luego... Y ahí fue como que ya me destrampe y dije, ajá, dije, no, es que sí, o sea, ahora sí ya quiero sexo bien, cuál nada más puro dedito y boquita. O sea, no, ya quiero chido, ¿no? Y meses antes de los 18 años fue que busqué a René para tener, pues, como ya lo conocí, ya sabía quién era él, entonces se le puede decir que tengo un poco de confianza, he visto ese pene muchos años, ya sé cómo se viene y la que sea, entonces dije, bueno, pues a lo mejor aquí puede ser que a lo mejor ahora sí me guste. Y no, en el lapso de dos horas se vino como cinco veces, o sea, súper rápido, la historia de mi vida. Hola, me presento, soy Melo y Petit, de todos los hombres se vienen en cinco minutos, esa es la historia de mi vida. Pero cinco veces, en dos horas. Pues es que estaba chavito, estaba chavito, ajá, era cuando todavía puedes aventar bastantitos, ¿no? Porque yo, pues, no soy sangrona, así que no sangré, pero sí me dolía bastante y entonces todavía yo no podía ni siquiera aprenderme ni nada cuando él ya se estaba viniendo. Y así cambiando condones y mi mamá en el súper, tres horas, y yo corriendo a la casa de René y yo le toco y abre Daniela a su hermana y yo, sí, sí, pásale, ahí está mi hermano, rápido, que no sé qué. Y yo en chinga y el cajón y que empiezo a chuparla y se lo pongo, me subo y... Qué feo, ¿no? Ya te viniste. Y sí, así fue. Qué mala onda para ti. Y así fueron otros once más de que todos se venían rápido y que no tenía, no disfrutaba. ¿Once personas, once hombres más? Sí, bien orgullosa. O sea, mi pregunta es por qué en este tendrías tus 17 años por ahí y no pasó por tu mente como que entiendo que alguien te gustara. Siete, dieciocho ya, porque eran meses antes de los dieciocho, o sea, de dieciocho años. Ajá, en ese lapso de mis dieciocho, diecinueve, yo estuve buscando pues hombres de diferentes maneras para, o de diferentes físicos y así para pues yo sentir ese orgasmo. Más de que con experiencia, mejor decir, aquí está el moreno de veinte años, el güero de no sé qué. Sí, o sea, en la facultad, ya voy a empezar a contar cosas malas, en la facultad estaba una oficina que había un chavo que era como el de sistemas y que ayuda a arreglar todas las computadoras y toda la cosa, ¿no? En una oficina súper cerradita, que bajabas unos escandroncitos y estás así bien chiquitita. Él era casado, mayor que yo, no sé, unos diez años tal vez, con hijos y pues le daba al gimnasio, estaba un poco mamado y todo. Dije, bueno, a lo mejor porque está casado, porque ya está grande, porque ya tiene hijos, pues ya le vas a ver, ¿no? Igual me senté dos, tres y vámonos ya, se vino yo. O sea, en once ocasiones, en once, hombres, no tuviste orgasmo. O sea, doce, porque es el René. Más once más. O sea, en doce no tuviste un orgasmo. No. Y había otro que era un jugador de béisbol, de los tigres, este, bien formadito, o sea, porque si era de los tigres, este, que compiten, vaya, de la uni y así. En algoncito, las piernas y todo, chaparrito como yo, pero así bien formadito y todo. Y dije, oye, a lo mejor este trae bastante. Nada. Nada. Y también era el cumpleaños de mi papá. Yo me acuerdo que era el 30 de octubre cuando mi papá. Y yo, sí, al rato vengo, que no sé qué, y voy a hacer algo, ¿no? Y realmente yo estaba acá cogiendo y yo, para esto dejé el cumpleaños de mi papá, para venir por cinco minutos. Entonces, había otro que, no sé, el güerito guapillo, pero que a mí no me gustaba porque a todo mundo sí, pero a mí no había algo que no. Y él estaba, chingue, mi jódeme, chingue, mi jódeme. El Hugo y en el secade. No. Y yo, no, cabrón, no, es que no vas a aguantar, es que no vas a... Bueno, está bien. Ya decidí y dije, chicle, pega. Y ya llegamos a su casa, veo el reloj y de repente han pasado ocho minutos y ya se vino. Y yo, ¿ves? ¿Qué? ¿No fueron cinco? ¿Fueron ocho? Y yo, ay...